Cuando hablamos de la innovación como herramienta, obviamente se nos vienen a la cabeza un montón de claves necesarias para que esto se produzca. Por un lado está la autonomía, por otro lado está la formación del docente, las herramientas tecnológicas que te permitan implementarla, pero, ¿cómo no?, la motivación, la capacidad de enganche y la capacidad de influir en nuestros alumnos. Cuando eso sucede, el clima de la clase cambia y se genera un clima súper favorable donde hay trabajo, trabajo y trabajo, donde el profe simplemente va itinerando por los grupos, viendo lo que hacen y resolviendo problemas y cuando suena la famosa campana o timbre que da por hecho, que finaliza la clase, todo el mundo dice ¡Jo! Ya ha terminado y eso es genial, porque inconscientemente tú pensarás lo mejor que podría ocurrir es que se queden con ganas de más. A partir de todo esto, cuando el profe ya va haciendo cositas que le van funcionando, se siente súper satisfecho y encima aparece un famoso síndrome post-innovación que tiene connotaciones positivas, que significa que estoy deseoso de contárselo a mi compañero de nivel o de ciclo para que también lo haga él. A partir de todo esto, es muy ventajoso que empodremos el trabajo de los docentes y que busquemos espacios donde compartan lo que están haciendo y les está funcionando.